Good morning. Mitique, con el COVID, todo el mundo distanciado, nos quedamos en el vehículo esperando el turno. Gratinado, profesor. Cuando tocó, entramos y vacunamos al Benja. Oye, yo ese consejo solo doy a todos los amigos míos. Vayan a la Galván a vacunarse. Todas esas mujeres que están ahí vacunando y hombres hacen un trabajo de hace muchísimos años y lo hacen bien. No tienen que gastar. Lamentablemente, los pediatras van a cobrar muchísimo cuarto por poner la misma vacuna que ponen a la Galván gratis. ¿Tú sabes qué? El sistema de aquí, la precariedad que tiene, según un médico con el que yo estuve hablando, que tiene sentido lo que él dice. Yo realmente no sé. Él trabajó en salud pública un momento, pero no sé si esos datos los van a sacar de salud pública. Pero él dice que el sistema de salud de aquí es malo porque nosotros no tenemos muchos centros de atención primaria. Entonces, tú ves que los hospitales se llenan hasta gente porque tienen un dolor de cabeza y quieren que lo inyecten. Y él dice que si aquí nosotros expandemos los centros de atención primaria y lo hacemos por ley de que esos médicos, esos hospitales grandes no pueden atender a una gente que vaya con una simple diarrea, que vaya con un dolor de cabeza, los recursos de esos hospitales se van a mantener más tiempo y va a haber mayor funcionabilidad. Y me puso el ejemplo, creo que fue en Chile, creo que es Chile o Argentina, es uno de esos sitios, ahora no recuerdo bien, que si tú vas a un hospital y tú dices, ¿qué es uno? Que me duele la cabeza, me duele la garganta, necesito que me inyecten. Y te dicen, no, vaya a un centro de atención primaria, que aquí nosotros no somos, no hacemos eso. Que lo pudieran, que lo pudieran hacer, pero te dicen a ti que no, que se vaya a un centro de atención primaria porque ellos no aceptan gente que ya no sea de una medicina más avanzada. Exactamente, porque son centros especializados, no está mal la idea, no está mal. O sea, filtrar los casos. Mira, por ejemplo, y esto quizá, bueno, es solamente un ejemplo, la serie que yo veo, o la serie que vemos, Grey's Anatomy, en el hospital de Grey's Anatomy solamente operan personas. En Estados Unidos hay hospitales que son, digamos que, exclusivamente para temas de postoperatorio, preoperatorio, y no son para consulta, los centros de consulta son otros. O sea, que está como bien segmentado el tema de qué hacer, depende de lo que tú tengas. Y explico ese ejemplo porque también un profesor que yo tenía, Edwin Croes, economista, también dijo lo mismo, que dijo que aquí, dice que aquí hay muchos doctores, pero que no, como que la oferta no se juntaba con la demanda en cuanto a los doctores aquí, de que se necesitaban más. Aquí hay muchos doctores, pero se necesitaban más, porque aquí la gente le daba una diarrea y de una vez íbamos a un gastroenterólogo. Y es verdad, o sea, aquí no sabemos dónde ir. La gente le dice que aquí no, me duele el estómago. Luego, ve al gastro, ve, porque tú tienes que chequearte. Y no, tú tienes que ir a un médico general que te haga una evaluación, que te haga los análisis, y luego entonces cuando lleguen los análisis, él te refiere a un gastro en caso de que tú lo necesites. Debe de ser así, pero no, es un tema que toma mucho tiempo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de vacunas y de médico y de eso? Porque estamos en pandemia. No, ¿por qué entramos con vacunas? Que el bien lo tiene. Ah, tú lo mencionaste y nada, y seguimos derechos. No, no, no lo tiene. Lo que pasa es que Starling es padre. Starling. Estaba vacunando a alguien No fue por eso Lo que pasa es que Otro día más Que a Faride No le sacan el guante Música de que a Faride No le sacan el guante ¿Qué pasó? Ella escribió que hoy fue enviado Un proyecto Hoy fue enviado A la Comisión de Salud del Senado El proyecto de ley de garantía de acceso gratuito Y universal al sistema De vacunación nacional Propuesto por Ginette Pornugal Belana Salvador Lía Díaz y ella, Faride Raful ¿Tú sabes que Ginette Pornugal es tía de Libé? Esa es la tía Libé, voy para allá Mi tía, tía, tía Te voy a tirar, Libé ¿Por qué conocemos algo en Puerto Plata? ¿Verdad que sí? Cónchale, Libé Yo tengo al hotel cuando ustedes quieran Libé tiene la senadora y Lechuga tiene el hotel ¿Somos dueños ya? No, tenemos Tenemos hoteles Ah, también lo tiene ¿Verdad? También lo tiene O sea que Sí Sigamos enfocados Adelante Estamos bastante conectados Tenemos la verdadera conexión en Puerto Plata O sea que Sí, es verdad Vamos a notar eso Entonces A Faride la consola van a criticar De que aquí ya tenemos Un sistema nacional de vacunación Pero yo estoy seguro Que Faride lo que busca es Porque ella una vez Incluso lo comentó con nosotros De que ella busca De que la vacuna del papiloma Y hay otra vacuna Que ahora no recuerdo cuál es Que también sean gratuitas Que la vacuna del papiloma Tiene como 6 o 7 años Aquí en el país Creo O no sé si tendrá más Y no es gratuita Y ella quiere Bueno, ella lo sometió Eso en En la administración pasada A través de la Cámara de Diputados Y ese proyecto Creo que nunca llegó A subir a comisión O no se aprobó Pero ahí hubo algo Ella sí lo sometió a eso Siendo diputada Y ahora siendo senadora Ella vuelve a hacer Un intento de nuevo Pero la gente La está criticando Porque aquí hay un sistema De vacunación Ya Que funciona muy bien Bueno, Benjamín También acabo de decir Que él Fue un usuario De ese sistema De vacunación Yo fui usuario Yo fui La neumococo La vainacoco Todas las cocos están allá Tuve el culosi El hepatitis Los míos Se lo voy por esta forma Mira, en mi época En mi época Cuando yo vacuna Cuando mía La tenemos que vacunar siempre En el pediatra Yo veo que me dicen No, si esta vacuna Cuesta cinco mil pesos Seis mil pesos Te estoy hablando del 2005 2006 Y agarro yo y digo Espérate Aló, la Galvan ¿Ustedes tienen tal vacuna? Sí ¿Cuánto cuesta? Gratis Y yo ¿Qué? Pero profesores ¿Puede el código? Y después dije ¿Y esta la tienen? Sí Yo seis menos ¿Cuál el precio? ¿Tienen esta? Esta seis más menos Y de repente Yo tenía treinta y pico Miles de pesos abajo Es así Oye Déjame Déjame Vámonos, vámonos ahí profesor Reporta tu vacuna Espera, espera Reporta tu vacuna Sí, vamos a reportar vacuna Pero ustedes saben que señores Eso es muy interesante Lo que pasa aquí Con ese tipo de cosas Porque por ejemplo Para las mujeres Nosotras Hay un montón de situaciones Que en los hospitales Y en lugares Salen gratis Y tú vas a tu ginecóloga Aquí a tu médico Y tú tienes que pagar Un dinero Normal Igual con los niños Incluso Incluso Para planificarte Muchas Aquí hay Aquí hay planificación Señores Libé En los lugares Y tú vas a tu clínica Privada Eso es que yo no entiendo Libé Aquí hay lugares Donde usted va Y le dan un blister Con cien pesos Le dan un blister De treinta patillitas Para que usted se planifique Como usted le dé su gana Con cien pesos Pero incluso Hay Hay Vacunas O sea Hay inyecciones Hay planificación De cada cuatro meses Hay planificación De que se yo Que vayan Y pídanla Starling Que si la mirena Señor Ustedes saben cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Señores La mirena cuesta De quince mil A treinta mil No Depende de donde usted La vaya a comprar Mira Libé Pero mejor París Pero mejor tener un muchacho No bueno depende Porque hay de cinco años Hay de tres años Hay de diez años Si no me equivoco Hay de tres años Pero las más comunes Son De cinco años A diez años Pero de igual forma Darling Entonces tú te enteras Tú pagaste tu fuetazo Y tú te enteras Que en tal sitio La ponen gratis Más barato Uf Entonces eso es lo que yo no entiendo Porque si hay un sistema Que hay acceso para cosas gratis Si tú vas a un lugar privado Tú lo tienes que pagar Lechuga Yo se lo pongo Yo se lo pongo De la siguiente forma a la gente Para que entienda Baron Perdón que lo interrumpí Dele Dele Antes de usted Use una inversión En sector privado Porque le dijeron Que fuera donde esa persona Averígula En el sector público Si lo hacen De lo que sea Yo creo Yo creo que dos cosas Lechuga Y te pregunto Incluido una pregunta Lo primero Elis Que a veces por un tema De desconocimiento O sea hay un Quizá una gran parte De la población Sobre todo En el polígono central Aquí en la zona metro Que tiene desconocimiento De que hay muchos Centros públicos Que usted puede ir Sin ningún problema Y vacunarse gratis Y lo otro El Echug Como se llama O si sabes Es una iglesia católica Y tiene un consultor El mismo Que está en los Prados Eso por donde está Gonzalo Por donde está El edificio Gonzalo Ahí Por detrás del Moderno Por detrás del Moderno Es Charles Sommel No me acuerdo Como se llama la clínica Pero sé de cual me habla Bueno Ahí está la clínica El Moderno Que es un hospital grande O sea una clínica como grande Pero por detrás Hay un consultorio Que eso es público Ahí está en una iglesia católica Que funciona en Parroquia Los Prados Gracias al Echugots Y ahí no hay nada Óyeme Todas las vacunas De los dos muchachos míos Ahí es que se le ponen Todas Y usted sabe cuánto yo pago Oliveira Cero Los cincuenta que le doy Al parqueador Porque es de los míos Oye de los míos Oye cincuenta Eso es todo Pero porque Qué bueno O sea yo me alegro muchísimo Por ti que tú lo puedas hacer Hay veces que uno Por evitarse Digo Si yo Si lo que sea Puede ser gratis Porque a uno le corresponde Uno va donde sea Pero mucha gente Por no metese En un lugar Sí pero tú tenlo claro Lo que yo digo Tenlo claro Exacto No 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 Lo que tú dices tenlo claro Pero lo que te digo es Que mucha gente Que por ir a un hospital Por no Por no Hacer un turno De qué sé yo Cuánta hora O por no metese En un lugar Que como tú dices No esté en lo claro Pero también Yo pienso Que si algo está En el sistema Para administrarse Gratis O si puede ser gratis Para un número de personas En la población Debe ser gratis Para todo el mundo Distrayeron a Kelvin Con la información De Faride Entonces Kelvin Está reventado el bots Para cuando Kelvin termine No 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 Ya era eso O sea ya también La gente tiene que leer El proyecto de ley Para criticar a Faride Más que con un tweet Porque yo estoy seguro Que Faride lo que está Solicitando Que las vacunas Como la del papiloma Y hay un Hay otra también Que creo Que es como un hongo O algo Que también No es tan común Aquí Que sean también gratuitas Yo estoy seguro Que eso es lo que propone Ella en el proyecto Porque ella me lo dijo Pero ahora la gente La critica con un simple tweet O sea también tenemos Que cogerlo suave Hay que leer A la gente le encanta Estar criticándolo Absolutamente todo Estamos en el tiempo De la indignación La gente se tiene que relajar Y buscar ese hobby Vámonos Vámonos con los bots Vámonos con los bots Que tengo un cuento De cuando yo la estaba preñada Atención Lecho Bots 809 809 338 1033 Me voy Me voy Adelante Yo como padre Que me dijo Quien llegó a ser Mi pediatra Hace años atrás Que es una amiga Íntima de mi madre Me dijo Que vale la pena Vacunar En un centro De vacunación Porque es tanta La rotación Que esas Vacunas Siempre Están frescas Hable 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 Vámonos aquí Dice por acá Atención La clínica Gómez Patiño Detrás de Bellas Artes Tiene un centro De vacunación Gratuito también Sitio bonito Y cómodo Adelante Bueno señores Por experiencia Yo tengo un hijo De tres años Y todas sus vacunas Se le han puesto En la maternidad De los minas Por dos cosas Una No se paga Como dice El varón Y dos La razón más importante Es que las vacunas Son frescas Porque El flujo Si Viven constantemente Todo el mundo pone Y todo el mundo pone Y siempre va a haber Vacunas frescas Que es la Segunda razón Más importante Pero Si resulta En esos sitios Dice por acá Dice Me falta la de la varicela Y la del papiloma Que realmente es muy importante Adelante Eso que dice Es súper verdad Yo antes Bueno cuando Antes de empezar Estudiar medicina Yo siempre iba A la clínica Al médico privado Desde que empecé A estudiar medicina No vuelvo A un médico privado Los mismos médicos privados Son los mismos Que trabajan en hospital El público Ya te sale Absolutamente Todo gratis Ya lo sabes Para apoyar A esa muchacha El pediatra De mi hija Le mando un abrazo A mi hermano Fran Martínez Cabruja El mejor pediatra Que quiere este país El día completo En Naco Atendiéndolo a Blanquito A dos mil quinientos A dos mil quinientos Con diferencia De seguro Eso 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 barato Era Señores Dos mil pesos Eso La mayoría La mayoría De las consultas Están costando Ahora cuatro mil Y cinco mil pesos Eso Yo te estoy hablando Del dos mil cinco Dos mil seis En la tarde En la tarde Fran Todo tuve yo a Fran En la Plaza de la Salud Gratinado Y yo Fran Atiéndeme allá abajo En la Plaza de la Salud Exactamente Y la fila de muchachitos Que había ahí Era impresionante Todos los médicos Hacen servicio público Todos 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 No Y por ejemplo Hay servicios Ustedes saben A todas las chicas Que nos están escuchando Por ejemplo Nosotras las mujeres Tenemos que hacernos unos chequeos Todos los años Sobre todo cuando tú pasas De treinta y cinco años de edad Por ejemplo Que estamos en el mes Ahora Lo de los senos Hay que hacerse Las mujeres tenemos Y eso Y eso Desde que usted va A su doctora Todos los años Todos los años Lo manda Hacese todos Sus chequeos Señores Yo me acabo de hacer En estos días Unas retagilas Como de nueve análisis Que nos tocan A nosotras las mujeres Claro Las mujeres Que queremos estar al día Con cualquier cosa Y evitar cualquier situación Y que uno se chequea Que si las mamas Y que uno se chequea Que si aquí Esos son Exámenes Que tocan todos los años Y todos los años Ya tú sabes Que son miles y miles Y miles y miles De pesos Que tú tienes que pagar En análisis En chequeo Y en detó Y eso no te lo depinta nadie Tú sabes que yo me mandé A hacer una pulsera De esas que se están usando ahora De tu sangre Y toda la cosa Y me la hice básicamente Por el motor Por cuando yo voy en el motor Por si tengo la mitad Por si tiene un accidente Un accidente Tú sabes donde yo pedí Si yo tengo un accidente Que me lleven ¿Dónde? ¿Cómo se llama Barón? El hospital donde llevan A todo el que se explote Un motor Darío Contreras Llévenme al Darío Contreras ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque ahí La logística que hay Es para eso Siempre freco Ahí van 10.000 tigres Cada 15 minutos Sin brazo Y sin pierna Saben cómo bregate Saben cómo trabajate En esa emergencia Y no te mueres Nunca me lleven a mí A una clínica privada A atenderme Porque lamentablemente Conozco amigos Que fallecieron Porque en vez de llevarlos A un Darío Contreras A una clínica Donde se reciben Gente explotada Todos los días Toda hora Los llevaron Para una clínica privada Que no están acostumbrados A esos protocolos Entonces Aquí nosotros Oye señor Este país Tiene todas las capacidades Del mundo Para hacer Tener un sistema De salud Poderosísimo Pero no hemos tenido La entrega Ni la dirección Real Para lograrlo Yo creo que es la dirección Es la dirección Es la dirección Oigan como nosotros Estamos hablando aquí De bondades Del sistema de salud Público Eso es así Yo creo que siempre Ha hecho falta Mucha dirección La política Ha empañado Claro La política Que la salud Sea un instrumento Profesor Para usted jugar Y promete vaina Todo el mundo sabe Mira lo que se denunció El ministro pasado Que destacar La buena gestión Sánchez Cárdenas Sánchez Cárdenas Pero mire el lío Que le Que le Que le desmontaron Entre recursos humanos Sí Exacto Al final Al final Por más bueno Que pueda ser Un director Un ministro Señor Que le Le desmontaron Recuérdate Que se empezó A decir O se empezó A comentar Que él tenía Unas contratillas Unas nominillas Que iban entrando Por el departamento De recursos humanos Eso luego se desmintió Eso se quedó Como ahí Pero lo que te quiero decir Que a pesar de que Fue una buena gestión Le metieron O le buscaron Periquitos O teorías Dentro de las cosas Que se hacían Dentro del ministerio Aparte de que Muchísimas otras Tuchimanerías Que seguro Aparecen por ahí Eso siempre hay Porque nosotros No sabemos Todo lo que hay Lo que quiero decirte Es que independientemente De la buena intención De un director Es un sistema Tan grande Y tan populoso Que en algún lugar Falla Porque la política Se mete En eso Se mete en el recurso Se mete en el intercambio De cosas En la dádiva De poder Eso Es una vaina Que no deja crecer Ninguno de los sectores Productivos Me voy Me voy Vacuna Vacuna Adelante Es que quiera vacuna Nomás tienen que ir A profamilia Que ahí le resuelven Eso de una vez Claro Sin dinero Poco dinero Eso es lo que te estoy diciendo Lecho Entonces si en algunos lugares Gratis Porque no puede ser gratis En todos los lados Si tú vas donde tu doctora Aquí en lo claro Donde tú vas Tu doctora que a ti te gusta De confianza Que tiene chequeándote Que se yo Cuántos años No mi hermana Venga A usted le toca tal cosa Tenga aquí Eso es de gratis En el país Esto es República Dominicana Esto es de gratis Y que te lo pongan de gratis Que los privados La mayoría de los médicos De este país Le han faltado al respeto Al juramento hipocrático A su S4 También Y el colegio médico dominicano No se ha encargado De guiar Y sancionar eso No, no Mucha política Mucha política Me quiero señores Que era precisamente Lo mismo que yo comentaba Esta mañana Del centro de atención primaria Lo que pasa es Que si tú lo quieres gratuito Tú sabes Donde tú tienes que ir Ahora Si tú quieres Una mayor comodidad Tú quieres tener Tu aire acondicionado Tú quieres Estar en un centro Donde tú llegas Nada más con tu cita No tengas que hacer turnos O sea Todo eso tiene un costo Era lo mismo que hablaba Sí, pero Kelvin Ya tú lo estás pagando Por ejemplo Tú vas a un edificio Aquí de tu doctor Tú tienes que pagar Un estacionamiento Que regularmente Son 100 pesos Y cuando tú vienes a ver Si tú no lo sé Ya son 200 Ok Tú tienes que pagar Una consulta Que es una consulta Regularmente alta Tú tienes que pagar Por todos tus servicios Entonces lo que yo no entiendo Es porque en algunos lugares Algunas cosas Son gratis Y en otros lugares No son gratis Y tú la tienes que pagar Y cuando tú la pagas Kelvin No es ni siquiera Que tú estás pagando Un porcentaje Tú lo pagas carísimo Todas las mujeres Que me están escuchando Que saben Todas las cosas Que nosotros no tenemos que hacer Y todos los cheques Que no tenemos que hacer Siempre Son carísimos Si tú quieres Una planificación No voy a hablar De las pastillas anticonceptivas Porque realmente Las pastillas No son caras La gran mayoría O no sé si todas Pero la gran mayoría Pero cualquier tipo De otra planificación Son carísimas Carísimas Usted pones un aparatito Usted pones una Que se yo Que eso es un dineral Entonces porque si lo dan Gratis en otro lado No pueden ser gratis En el privado Barón vacúname Me voy con la vacuna Adelante Dice señores Yo me tuve que operar De cáncer de mamá Y mira que es más agresivo En el hombre Que en las mujeres Y mi médico me operó En un hospital Porque él mismo Me dijo que era mejor Y había mejores médicos Mi mamá tenía miedo Pero la verdad es Que algunos servicios públicos Son muy buenos Y cuidados Y mejores Adelante Imagínate Que uno de los procedimientos Para no tener hijos Vamos a decirlo así Si anticonceptivo Es el DIU Y el DIU En cualquier clínica Aquí te cobran 15 mil 15 mil Pesos Ya está más Para poner esto Usted va a Profamilia El DIU Cuesta 600 pesos Y cualquier médico En consulta normal Con 1200 pesos Te lo pone Si 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 Eso es lo que estoy diciendo Señores Es así Magali Carán Muy fuerte Magali Carán Directora histórica De Profamilia Lo sigo vacunando Adelante No yo Cortamos Profesor Cortado Todo el mundo No va a caer Exacto No va a caer Cortado Todo el mundo Cero aventura Aventura nada más Romeo Viene Buen día grupo Buenos días Buenos días Bendiciones Bendiciones Yo estoy con lechugas Señores La Galvantubá Cuando estaba Lo del papiloma humano Esa inyección Por otro loco Estaba como 5000 Ahí frené yo Y la mujer mía Gratis Gratuita Ahí tuve Pilas de embarazadas Pilas de mujeres Con niños recién nacidos Poniendo su Su vacuna Es verdad Tu vas donde un pediatra Y estás en la madre Tu vas ahí en la galvan Y te ponen Toda esa vaina Gratuitamente Ahí Hay que saber Desenvolverse Como esta vaina De caro Es verdad Es que sabe Desenvolverse Tu sabes que cuando El médico de Julia Le dice Tiene que ponerte La triple Que es una vacuna La embarazada Como para reforzar O vacunas anteriores O bueno Tenía de todo Esa vacuna Eran tres vacunas En una Le dice el O tu te la puedes poner Pagando 2500 pesos Te la ponen Toda junta O tu vas a un centro De vacunación Y bueno Pues te la pones Creo que te pones Una y una Era algo así El punto de que Una era gratis Y otra era 2500 Como no era yo Que le iba a pagar Y ella quería ponerse Su vacuna Desde 2500 Y le dije Mi amor Mire Póngase su vacuna En 2500 Pero si fuera yo Día dos Le ponemos Yo doy el viaje Porque también Como dice el señor Alcántara Es que depende De la comodidad Hay gente Que no quiere Hacer la fila Nosotros duramos Para vacunar Casi 40 minutos Esperando Tú no esperaste nada Tú no esperaste nada Tú no esperaste nada Date trago el pecho Mucha gente Tampoco hay mucha gente Pero por ejemplo En tiempo de COVID Espérate En tiempo de COVID El que no quiere Estar 40 minutos Exactamente Que no salga Oye Oye que pasa también Así mismo como Tú agarras Y tú vas Lo encuentras gratis Ahí en la Galvan Y tú dices Me acá Porque cuando yo veo Un centro médico privado Yo tengo que pagar Esta cantidad de dinero También así mismo El consultorio De la Galvan Se paga Con nuestros impuestos Mientras Que el consultorio privado El doctor Tiene que sacar De su bolsillo Para pagar O comprarlo Porque algunos Dicen que lo compran Y pagan una cuota De mantenimiento Ellos tienen Ellos tienen Su modelo de negocio Pero también Hay que apoyar Es que lo que ¿Sabes lo que pasa? Es como el tema educativo Mientras nosotros Le sigamos dando La espalda Al sector Al sector público Van a pasar Este tipo de cosas Nosotros Mi generación Le dio la espalda Al sistema Al sistema Público Educativo En materia tradicional No me voy más Al público Público Full 100% Porque lamentablemente Es un desastre Pero si nosotros La ciudadanía común Le da El plus Y le levanta La mano Al sector Público En materia de salud Este tipo Oye La gente Se estuviera evitando Gastar muchísimo dinero En consultorios Varón Vacúname Sigo vacunando Dice por acá Las vacunas Es mejor en los centros Públicos Todos los médicos Reconocen Que están Más frescas O sea que llegan También sabrosas Frescas Adelante Vacúnalo Buen día Buen día Mi gente Depárate ya Tengo tres hijos Y los tres Nacieron en centros Privados Ahí en el millón Y déjenme decirle Que esas clínicas Ninguno ha visto Un chele De esas vacunas Porque yo se la Se la pongo En Mata Hambre En el centro de vacunación O en el INVI Del kilómetro 10 En la iglesia católica Ahí está Normal Y el centro de Mata Hambre El centro de Mata Hambre Es muy cómodo También Lo único No hay parqueo Pero bien También Ahí detrás de la chucha Usted se ve En su tap Sí Viene Viene Lo vacuné Mata Hambre Adelante Cualquiera le coge miedo Si tú me dices Mira Lisbeth Todo eso que tú pagaste Tú lo consigues gratis En Mata Hambre Yo no voy Porque me da miedo Me puede matar Viene ¿A quién le toca Mata Hambre? ¿Qué legislación? Perdón ¿A quién le toca La legislación de Mata Hambre? En materia de alcaldía Eso es Carolina Carolina Eso es distrito Eso es distrito nacional O sea Mata Hambre Está en la chucha Claro O sea que le toca a Faride Bueno si es Hacia el nivel del mar Es bajando ¿Verdad? Subiendo Subiendo Bueno sí Subiendo al malecón O sea subiendo para allá Faride Un proyecto de ley Para cambiarle el nombre A Mata Hambre Al nivel De verdad Me da miedo A mí me da miedo Nada más de escuchar eso Bien adelante Y como tú quieres Que le pongas Killing Hungry Y como tú quieres Que le digas No no En inglés no Porque no tiene No tiene por qué ser En inglés Para que sea chulo Vamos a dejar Ese complejo De Guacan Seguimos adelante Un hombre nice Un hombre nice Por Dios Bien Puede ser Hasta no hambre Porque si es Mata Hambre Hasta no hambre O algo así No sé Pero Mata Hambre Está muy feo Me da miedo Está feo Dame más Lechuga Pero es un buen dato Porque imagínate Yo con tres muchachos Tuvimos que elegir El menos feo Y es el agraciado Que podemos vacunar Porque coño Oye ahora Dice por aquí En la ley de seguridad social Establece El sistema De atención primaria Pero los intereses No dejan que arranque Política Maldita política En la Galvan Ponen la del papiloma Solo hay que llamar Lechuga Ay Dice por aquí Oye Estoy de acuerdo Que se cobre Ok Dice Estoy de acuerdo Que se cobre No es al ciudadano Que se está cobrando Si no es A alguien que se beneficia Con fines comerciales Esos tres Ah pero espérate Y esto Esto es el admirador Aquí dice Mi primera Mirena Le pagué 20 mil K O sea 20 mil pesos 20 K 20 mil pesos En el 2008 Señores Esto no es un relajo Wow Y por eso fue que de una vez Hablé por las mujeres Que nos están escuchando Porque nosotros Tenemos que hacer ciertas cosas Y ciertos estudios Si o si Todos los años Dice Si o si Luego en el 2013 Supe Escúchame bien Que en Profamilia La ponían A 700 Más Escuchar una charla De planificación O sea Por una charla De 700 pesos Te ponían tu Mirena Yo me doy mi charla Yo me doy mi charla Dice ahí Para ahorrarte Tu mente en mí ¿Cómo se llama? Los espacios compartidos Que tú tienes que hacer Una charla Antes de Final de Normal Dice en 2008 Cuando mi hijo nació Cuando tocaba Sus primeras vacunas Fui al pediatra Al pediatra Con los 15 mil De vacunas En efectivo Y el mismo pediatra Que es bastante reconocido Nos dijo Que fuéramos a la Galván Que eran las mismitas vacunas Y sin ni igual Dice Mira cuál es la diferencia Entre el sistema de salud Y el sistema educativo Aquí Que no son los mismos Profesores Ni los mismos Estudiantes Perdón Los estudiantes No van a ser los mismos Pero no son los mismos Profesores En el caso Del sector de salud Son los mismos médicos El mismo médico Que está en tienda En un centro privado Cobrando a todos los cuartos Del mundo El mismo médico Que está en tienda En el centro público El mismo Mira Dice por aquí Esto Dice La plaza de la salud El consultorio Se llama Ah mira Gracias por el dato concreto Parroquia Los Prados Ahí es que yo voy El consultorio Se llama Limbert La plaza de la salud Creo que Los Prados Se va a explotar hoy Se va a reventar Dejame llamar La primera mañana Para comenzar con una comisión Porque ya trabaja allá Padre que se repete Lleva hoy a su muchacho A la parroquia De Los Prados Normal Normal Dice La plaza de la salud Está cobrando las vacunas Ayer envié a mi hija Con mi mamá Para la vacuna De la influenza Y le estaban cobrando Casi dos mil Ellos dicen Que no Que no es una clínica Pero están cobrando lechuga No Ahí te he llamado Atención plaza de la salud No dejen de estar cobrando Viene Dame más Como dice el hecho En la Galvan Si ponen las vacunas Para los bebés La Galvan es un fenómeno Pero aun así Te viven con una pedidera De Dame tanto Dame tanto Y algunas personas Le han cobrado Porque me lo han comentado Igual ellos ponen Los métodos anticonceptivos Pero las inyecciones Que ellos ponen Te causan Desarreglo O sea Tú puedes durar Hasta cuatro meses Con el periodo Lo que dura la inyección O te sacan Una cosa horrible Y En los centros privados Con mi bebé Cuando yo le he ido A poner la vacuna Ellos te ponen La de cinco mil Es porque no da fiebre Y no da Efectos secundarios No, no, no Ellos te ponen La de cinco mil Porque eso es lo que ellos Cobran Y la recibieron gratis Del estado Exacto Y te la están cobrando a ti Y la fiebre psicológica Bien, eso es mental Adelante O como que mental Pero eso no La fiebre se siente Es mental Usted se siente caliente Yo te voy a decir a mí Yo te voy a decir a mí Yo te voy a decir a mí Stalin Vamos a vacunarte De la fiebre amarilla Cuenta cinco mil pesos Y no te va a dar fiebre Pero es la misma vacuna Mentalmente No te va a dar fiebre No te va a dar fiebre No te va a dar fiebre A mí me dijeron Que le dicen Teorías Teorías Carreteras Yo metí el pie rápido Fue a un pie zajao Inmediatamente llegué aquí Me fui a poner Mi cosa del tétano Y a mí alguien me dijo No, eso no da Eso no da A mí no me dio fiebre Pero fue porque me lo dijeron A mí me dijeron No te va a dar fiebre Y ni siquiera me lo dijo Ni una enfermera Ni un doctor No te va a dar fiebre A mí no me dio fiebre Por favor Alguien dígame Que yo no soy pobre Si a ti te advierten Que no te va a dar algo Tú te lo crees Es verdad Lo que tú dices O si te dicen No, te va a dar Tu buena fiebrecita Con esto Ahí ya tú tienes Instantáneamente Tú nada más sentiste Ese liquidito Rodando por ese cuerpo Y una vez te dio A ti un mal Pero Oliver Yo me fui a poner La vacuna De la fiebre amarilla El otro día Bueno, el otro día No, hace como ya Un año y pico Y yo fui al centro gratis Que está atrás De la Plaza de la Salud Por ahí Por la Ortega Por Casa Teresa Y cuando yo llegué Me pongo mi vacuna ¡Pam! Y a mí me han dicho Te vas a dar una fiebre Horripilante En 40 Señores Yo estoy todavía Esperando la fiebre Que no me ha llegado Exacto Exactamente Mira, te voy a vacunar Te voy a vacunar Te voy a poner 5 puyas Lecho y nos vamos Dice Adelante Eso de la fiebre A mí me parece Que eso depende Del organismo De la persona Porque recuerden Que la mayoría De las vacunas Son Un tipo de virus O el mismo virus Que te inyectan Y tu cuerpo Comienza a luchar Contra él Correcto Viene puya Número 2 Pero es que Tienen que dar fiebre Las vacunas Cuando se te ponen Porque se te está poniendo Una cuota De esa misma cosa Que te están previniendo O sea Es algo normal Tu cuerpo No está acostumbrado A aceptar eso Cuando te ponen La vacuna Era tuberculosis Te están poniendo Una pequeña dosis De tuberculosis Ahí Para que tú crees Los anticuerpos Igualmente Con el papiloma Con el polio Y todos sus demás Recuerden que las vacunas Son una cepa Que crea los anticuerpos Ahí está Bien puya Esa nota de voz Adelante Esa está Pulladita Pulladita Sí pero eso No necesariamente Pasa señores No da fiebre A mí no me pasó Yo estoy esperando Mi fiebre Y tampoco me dio Con eso Yo Yo me puse esa vacuna De la fiebre amarilla Pero yo no sabía Que eso iba a ocasionar nada A mí me dio muy malo Yo me enferme Pero yo no sabía nada A mí nadie No me dijo nada Dice este por acá Una exhortación A la joven Que llamo ahora Amiguita Es Hueco Torra En la Galvan Cero Pedidera Ahí tú haces tu fila Sentada en unos bancos De hierro Que ellos tienen Y hay personas Ahí mismo Que te van Indicando Los procedimientos Pero no hay gente De que pidiendo Eso mismo dice por aquí Otra voz Que dice A la que vio la nota de voz Díganle que si ella Llega al centro Con cara de asco Y diferencia Claro que le van A cobrar Si tú digas Te van a cobrar Tu cuarto Viene Dos malhechos Y nos vamos Adelante 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 Ahí al lado Del Santo Socorro Ahí la ponen gratis La influencia Que va Ah sí En el Santo Socorro Eso es ¿Cuál es ese? En Sanche Altagracia De Herrera Ahí hay una parroquia También Y al frente Está un consultorio Público O sea Un consultorio Del estado Una especie de botica Al lado del Liceo De la Altagracia Usted va ahí Y tranquilo Te lo pullan Gratola también Viene Carlos Adam Y nos vamos Viene Está muy bajito Carlos Mándone una nota de voz Que se escuche Adelante Buen día Buen día grupo Acuérdense Que esto es un tema De comodidad Lamentablemente Hay mucha gente Que no se mete En los hondos No se quiere meter Para esos sitios Yo al mío Se la pongo En la Galvan Excepto una Que me dijeron Que nada tenían Que llamaron Un centro de vacunación Privada Y increíblemente Tuve que pagar Dos mil Por esa vacuna Pero eso es Como cuando tú Vas a comprar Una cartera En Piantini Que te cuesta Dos mil pesos Dos mil quinientos Y tú la encuentras La misma cartera La encuentras En la Duarte 500 pesos Tú no vas a intentar Buscar la cartera La comodidad Básicamente cuesta Y Hay que saber Buscársela Tu ejemplo Fue más o menos Porque la de la Duarte Falsa La de La del centro De vacunación Privada Es original Con las vacunas Son originales En los dos lados Lo único que uno quiere Un médico Quiere ser mercantil Y en el centro De vacunación Es obligatoriamente Grande Porque es parte Del Estado Y con lo cuanto Que tú pagas Tenemos que ir Ahora a la pausa Bueno pues con eso Vámonos a la pausa Mmm Venimos ahora